hola qué adultito estamos aquí, ¿no? qué adultito qué adultito estamos ¿cómo estás? ¿eh? ¿cómo estás? uy, uy, uy uy, qué bien a ver cómo está ¿qué es todo? muy bien, quiero meter el listado ya para que se pueda juntar con el resto de burros, la familia del santuario y mira qué bien está en este espacio con su caseta y tiene ahí todo el bosque que aquí donde vivían antes los terneritos tiene todo el bosque para correr bueno, ahora es la hora de las sietecitas bueno, como sabéis, él tiene los ojitos así ahí tiene los ojitos blanquitos ¿eh? de la visión ¿eh? mi niño mi niño ¿eh? que bien estamos qué bien ¿eh? qué guapo está qué guapo ay, 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 qué guapo ¿eh? a ver cómo ne han cambiado la vida de vivir en una chabola entre basura donde lo han tratado a palos porque su historia es más dura de lo que hemos contado y lo trataron a palos toda su vida tratado a palos y ahora viviendo así mirad como se queda mirad como se queda mirad mirad por favor mirad como se queda esto si esto no es qué alegría qué alegría cómo ha cambiado recuerden los primeros días porque él ve sombras como él ve sombras y el primer día cuando veía así con la mano tenía miedo y su primera reacción era echarse para atrás y ahora en lo rápido que se ha acostumbrado ella sabe que nuestras manos son para acariciar hay que sí hay que sí hay que sí hay que sí sevillano sevillano guapo hay que sí hay hay que tiene aquí que tiene aquí que tiene aquí que tiene aquí que es esto ah un pincho no me había asustado yo sé que fuera una carrapata o algo ahí hay hay que guapo eh que guapo que guapo que guapo eh que guapo guapo qué bien está echando su cita Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Que está bueno Que asم Que tan picuito qué relajadito está ya los primeros días se lo ha llevado chillando como loco por todo el santuario ¿a que sí? chillando, no paraba de chillar ya se ha relajado un poco ¿ya ha visto que sí? ¿que aquí dónde se queda? ¿a que sí? ¿a que sí? que alegría que alegría que alegría